No se que juraba si me acordaba yo de la misión esta Pues mira, en esa ya hiciste dos cosas ya Aquí voy a contratar ya una también Me estoy acordando yo Que si Marta lo tiene nuevo computador yo tengo el 16 Si no es el que quiero, el 16 que es el que tiene que estar Además No se si como habrá ido, le he dejado lo que tiene yo aquí A ver donde esta la marca, que me he perdido Porque si se ha aterrizado ya, la marca no la ves No, estoy aterrizando y es que ahora no se donde iba A ver A ver Ahí Ahí Buah A ver Voy de camino yo para allá Voy de camino yo para allá Ahí ya está ¿Dónde estás, corazón? Está muy difícil, ¿eh? Allí si está, ya contratado aquí 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 hay para ducharse un barril me falta otro personaje ya vamos contratar uno por partida si no te le quita el otro ahora también es por matar pero aquí no te va aquí ah no, ya estás, ya te has curado joder hay dos uno que ducha y el otro el otro es el que he contratado yo, el duchador es el tuyo está bien equipado pues no las capto yo que haya repetición catalana yo creo que no va a haber repetición catalana yo creo, eh a ver, el tema es que como están a hostias los de Esquerra que pasa con ellos pero vamos, yo creo que al final yo creo que ¿que apoya a Esquerra y a PSOE? sí con el soldado tienen que ser los tres tienen que ser Esquerra, PSOE y los de Sumar bueno, que me pasa que allí se llama no sé qué y bueno, ahora vamos, son esos tres Esquerra dice que quiere estar en la oposición porque es donde se le ha mandado no sé ¿dónde la ha mandado el pueblo? claro pasa que le gusta lo que dice el pueblo si le viene bien cuando le viene mal casi el pueblo dice que que quedan primero eso sí le gusta lo que el pueblo dice si el pueblo le manda la oposición ya le flaquea la democracia no sé, habrás visto ese de los países raros ese que le han pegado cinco tiros no debería ser muy simpático no, bueno, si es igual pero no podemos pegarle cinco tiros sobre todo la poca puntería que ha tenido el asesino cinco tiros a dos metros y no ha conseguido matarle bueno, hombre, es que es complicado, ¿eh? hombre, a cinco metros le pegas cinco tiros a un tío y muy mal pero te tiene que dar para no matar, ¿eh? y los que tampoco han estado finos han sido los de seguridad o sea, pues ya hay cinco gorilas cinco gorilas al lado como cinco armarios tampoco han estado finos o sea, el asesino ha estado torpe pero los los escoltas tampoco han estado cierto es que que con un tiro matando o sea, que el tío que hubiera dado a uno bien dado le podría haber matado con muchos escoltas que lleves ya, pues que hay que acercarse hay que acercarse, ¿eh? no pero es que es que es que el el que la ha matado tampoco tampoco pero te ha estado listo hombre, date cuenta que si tiene 71 años, ¿eh? o sea, te digo padre, es que los los escoltas no tenían 71 años y ya te digo yo que eran pero claro es lo que te digo o sea, hay si solo le voy a pegar un tiro pues bueno no es que le ha dado tiempo a dar cinco hombre, tampoco es que se tarda mucho en pegar tirotiros pero cuesta, ¿eh? que yo que he disparado de verdad no es como las películas ya que las películas no se descargaron que el cargador que joder yo que te diso ahora de verdad bueno básicamente han sido en la mili que hay tres pero también han disparado el el 38 especial vamos que usa la policía y pesa un huevo o sea que eso que hacen las películas con el Magdum 45 que que tiran el brazo el bueno, bueno, bueno ¿qué? ¿están disparado? sí alguna sensación mala me ha dado a mí las milores aquí están sí sí tenemos a los chipigods aquí enfrentándose ¿dónde está? que tengo que atropellarles pues ahí tienes a dos guau este le la acabe se va a escapar me cago en la madre que me parió es así le dejo yo ¿no? ¿le has matado? no ¿le has escapado? la puta de oro Antonio ahí está se va bañando coño que no se va bañando que se va a ir bañando ¿ya lo has matado? sí pero nos está dando el compañero claro pues vamos dejando enemigos vivos Antonio aquí no puede ser ¿vamos por el otro? ya ya lo he visto está con el francotirador él seguro que me ha visto también es que es ya a ver cómo venimos me voy a acercarme 30 es que esta arma pues no mala que es la arma y mala que soy yo va aquí está aquí está joder de dios Antonio es que nos acostumbra a una rata a dos ratas a dos dinosaurios atrae o elimina jugares con ah tenía hasta el francotirador que me apunto una vez digo ya verás como me da pero la primera además porque claro yo tardo seis semanas que a mí me ha matado en el primer tiro ahora ya está hecho eso pero bueno hasta las ratas más ratas pueden morir hombre ratizadas aunque sean progames y recarga no sé si has recargado y no lo sé casi todo le he disparado con el lastel lo que va a ser este se gasta pues puedes estar aquí tres semanas disparando si es que se dispara con un arma normal hacía una semana que estaba sin munición ya quitamos dentro es lo bueno de las armas con disparos infinitos que no se detectaban casi nunca ya si el tema es de hace poco daño yo creo es que a esta distancia pues pues se dispersa el láser en el espacio que tiempo a ver dice que no tengo ni muertos por lo menos que no tengo dos muertos porque el tema todavía los dos yo creo que los dos están solvados si no yo creo que si los has solvado a los dos no lo le haces acá pero claro poco y ha acabado lo del daño con coche les ha estropellado eso era de lo del muñeco ese amarillo o no si creo que le tengo acabado ya todo a lo del muñeco amarillo y a mi solo me falta contratar a un tío o sea lo del daño con coche ya lo voy a tener hecho ya si lo de la tío amarillo lo tengo hecho y lo de gastar barras en partes distintas te faltará una también no no eso lo tengo acabado solo te falta contratar para contratar un bicho sino dos de tres es fácil la siguiente me ha dicho quiero hacer un salva del mundo pero sería bonito antes de ganar esta partida porque claro tienes ahí a los escritores estamos al lado donde hemos caído hemos movido un poquito ayer ayer que se dio contactar con el comandante jervi que hubo un momento que estuvo jugando pero yo no me resulta que en vez de agregarme de amigo me ha agregado de amigo cercano o sea que no sé qué iba a hacer ni amigo mío y luego en el lobby del fortnite no me salía para aburrirme no le veía que estuviera conectado ni no que no vamos a ver hay un experto dos horas después de que ya lo de la actualización no colaba otra actualización hoy no sé tú has tenido ¿eh? ¿de la del fortnite de pc? sí yo al principio no sería algo que rompieron para pc ayer será voy a meterme en esta casa así encuentro una escopeta que no tengo escopeta yo ya jueves hoy tenemos que comprar bueno ya has comprado no hasta las 5 creo que no de picames gente ya está cuidado voy a necesitar apoyo ya voy ya voy para ver si les veo yo voy a salir a por ellos y me van a matar ¿eh? pero no están aquí esa rata muerta y someteada hay otra rata ¿eh? por aquí voy a coger altura está por dentro de la casa no te muevas de aquí se tiene que mover ella ¿la has visto? está correciendo dentro de la casa un chispito es el clave de beber usted me está dentro de la casa ya tengo debajo pero no quiero entrar porque aquí está ¿dónde estás? wow qué mal intento hacerle daño si no ha hecho daño sí que he intentado tocarle con este con el de Hades y no se ha quedado lo del Hades ese de los cadenas no y pues viene otro ¿eh? ve arriba ahí está ahí está mira si le quieres tocar no, si está muerto o matale está a cuatro patas nada pues matalo ya mira ha hecho una de estas de Hades 7-4 a los tontos vamos matando y más gente por ahí 4-2 acabo la fiesta ya los veo aquí uno ahí este es fuerza venga ese es muerto venga el compañero ¿dónde está? ese no ha despistado ya solo que está por aquí ¿eh? ya lo veo ahora sí ya lo veo ya lo veo bueno Antonio Antonio joder no lo has dejado disfrutar pero si yo lo he dado pues así los hipi-dubis Antonio te voy a pedir repetición no le he tocado yo te voy a pedir repetición porque tú no le he matado yo pues así los contratados en cuanto le he visto te lo he visto y ha muerto claro ya le he visto le he visto yo estaba todavía más perdiado que un hijo tonto y veo que muere y digo Antonio ¿qué pasa? patito la gloria a ver cuando es fácil hay que repartir estos dos últimos han sido fáciles antes no se me lo encontré con alguno que no pero estos dos han sido fáciles eh la regla repetición repetición tampoco te extiendas mucho o sea un poquito de estos a ver los dos últimos voy a dar la más de todos los que hemos matado la mala noticia es que hemos ganado pero claro muertos muertos tampoco teníamos tantos claro yo tengo tres yo tengo tres qué razón tenía yo cuando he dicho qué bonito sería que nos dé esta partida dar una ilusión una alegría a tus suscriptores que hoy han venido por ciento y no creo yo que se fueran así a ver tristes y llevarse una victoria a la boca pues sé yo que tenían sed de victoria y ahora pues un salva del mundo para rematar ya la tarde a ver a ver y me oye sí vale creo que esto sería un 5% de tu objetivo 285 tienes esto me pone no pero no está mal el que ayer le iba a haber dicho al comandante que el comandante me hubiera bajado así tenía 20 y ahora tiene 18 y lo que hace que pierde suscriptores y las gafas 2 266 tienes que son los que dice Twitch que tiene ahí quedamos puestos al final hemos estado activos y quedamos al penúltimo aquí vamos nosotros todavía cuando te digo que si es que le remates tú no sé si habrás sacado lo de la cadena pero sí es el último es el que cojo yo con la cadena y luego este otro si haces las garras con la cadena y me la rimas también a mí para que le dé un recado pues sí han sido los CPW que me han sacudido me han sacudido los CPW bueno pues sí pues pues ya está aclarado Antonio hombre estaba ya más que aclarado pero sí que sí que vaya que no parecía muy pro joder pero es que el CPW es que normalmente no le da no le tira pero ahí le meten una rafaguita que se las come todas o sea no normalmente dan un tiro dos y para ti ni para mí ¿quién es el jefe tú? pues vamos a hacer un salvaje el mundo si te parece bien y si no pues también a ver vamos allá bueno luego me quito el uniforme va si pasa al mundo de cualquier manera vale no aquí en el mundo el bar de trovo el salvaje del mundo como si vas de placa no Antonio ahí sí que te dejo yo que vayas a tu cosa a ver a ver registre misión a ver que tenemos por aquí de diarias gracias gracias